Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de configuración. En este caso vamos a mostrar el uso y funcionamiento de las depiladoras Gatnik, de la línea Care de Gatnik. No vamos a hablar de seguridad, advertencias y cuidados que hay que tener sobre nuestra piel, que nos explica bastante bien el manual de cada depiladora. También en dado caso tenemos algunos manuales un poco más extensos que también pueden aplicar para estas depiladoras en cuanto al uso, precauciones y advertencias de cómo usarlas. Nos vamos a centrar en lo que es la configuración y en lo que significa cada cosa, cada icono que veamos en el display de cada depiladora. Bien, vamos a comenzar con este modelo. Bien, como vemos no tiene batería, de hecho ninguna de las dos, al tener una gran potencia, tienen que estar siempre conectadas. En este caso aquí lo vamos a conectar. Bien, conectamos. Perfecto. Ahí ya la máquina enciende. Vemos en pantalla el número de pulsos. Nos indica que está trabajando el fan. El fan siempre va a estar trabajando porque la lámpara levanta grandes cantidades de calor y siempre va a estar funcionando. En pantalla vemos que está en el nivel 1 y con el mismo botón de encendido presionamos para subir cada nivel. Bien, ahí vamos viendo que también al presionar va bajando uno por uno. El uso es muy sencillo. Si yo lo apoyo, ahí vemos que comienza a titirar la pantalla indicando de que puedo emitir el pulso. Para emitir el pulso, simplemente, ahí se escucha, este sería un botón, lo presionamos. Ven que si yo, si no acerco nada, no emite pulso. Solo va a emitir el pulso cuando lo acerque a la piel. Incluso lo puedo poner en la mesa y, bueno, no se logra ver bien en pantalla. A ver, ahí creo que se logra apreciar. Como ven, no titila, reconoce lo que es la piel y ahí te indica que ya puedes emitir el pulso. También, si dejamos presionado, sin nada adelante, obviamente, el botón disparador, se nos forman tres íconos, lo cual entra en modo automático. Esto quiere decir que si yo paso la mano, o sea, pongo la mano, va a comenzar a emitir el pulso sin tocar este botón. Este modo es recomendado para, un ejemplo, brazos o piernas, ir dando pulsos de esta manera. Bien, arrastrando lo que es la depiladora láser, en vez de posicionando y dando pulso. Tenemos esas dos opciones. Cualquiera de las dos opciones nos puede hacer más cómodas a unas personas que a otras. Bien, en el caso de lo que es el modo rejuvenecimiento, estas máquinas hacen las dos cosas al mismo tiempo, en tanto la depilación como rejuvenecen la piel. No es algo que hagan por separado, por lo tanto, no debe usarse en la cara. Debemos hacer, obviamente, tal como dice el manual, las pruebas correspondientes, por si tenemos alguna reacción adversa. Y, obviamente, en parte síntomas, sobre todo en mucosas, no se está estrictamente prohibido por obvias razones. Bien, para el apagado de esta máquina, simplemente dejamos otra vez presionado el botón de encendido. Ahí nos indica, ya lo podemos soltar, los segundos en el cual se va a apagar la máquina. Perfecto, ahí ya quedaría apagado. Ahora vamos con el otro modelo. Este modelo no tiene un display, no tiene contador de pulsos, pero es el mismo funcionamiento. Ya van a ver. Conectamos igual, en la parte de atrás tenemos el botón de encendido. Al conectar, se enciende indicando que está conectado y dejamos presionar. Bien, ahí ya la máquina encendió y vemos que está en el nivel 1. Para cambiarte de nivel, en vez de apretar, hacemos lo mismo que con la otra, disculpen. Apretamos el botón de encendido en la parte de atrás, un toque, y vamos viendo cómo aumenta o disminuye. Bien, tiene el mismo sistema. Si yo presiono el botón, no pasa nada. Si lo acerco a la piel, ahí sí comienza a titilar de que está listo para disparar. Y en el caso de que lo queramos para modo continuo, repetimos el proceso de la otra. Dejamos presionado el disparador, y ahí ya queda titilando, indicando que está en modo continuo. En el caso de las dos máquinas, son las mismas recomendaciones para toda depiladora láser. Son todas las mismas advertencias y recomendaciones, observaciones y cuidados sobre la salud que tenemos. Acabo de destacar que, tal como se escucha, tiene también un cooler que siempre está encendido. Bien, esto sería en el funcionamiento de ambas máquinas. Ven que es algo bastante sencillo de utilizar, pero tenemos que leer cada advertencia y observaciones a la salud que nos indica cada manual. Bien, cualquier otra consulta o duda que tengan, recuerden que siempre estamos para ayudarlos. Estamos a sus servicios. Gracias por ver el video.